ahhhhhh ¡Dios mio! ¡Oh my god! ahhhhhh ¡Ahhhhhh! Oh! 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 Ay, 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 oye Oye, oye ¡Oye! Ya, ya, ya mira, ya Oye, mija ¡Oye! Ya, vamos Ya, que el esmayo no dura tanto ¡Atleti! Mija, que entonces de aquí no podemos ir para un hospital ¡Oye! ¡Ahhh! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Dale, Atleti! ¡Ya! ¡Oye! ¡Oye! ¡Aleti! ¡Ey! ¡Aleti! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Qué? Completa, completa. Completa, completa. Completa. ¡Ay, se está rías tú! ¡Qué pena! ¡Ay! 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 ¿Por qué yo estoy de casa? ¡Ay, qué? Estoy a lo piezo! ¡Eso es que yo mucho de algo que no puedo! ¡Todo una vez y todo bien! ¡Ay, cariño, mi amor! ¡Todo una vez y todo bien! Gracias por ver el video